Música Como si las flores fueran, de medio y para olvidar En las puestas de un jardín, de triste me puse a llorar Como si las flores fueran, de medio y para olvidar Como si las flores fueran, de medio y para olvidar Fuiste mi primer amor, y tú me enseñaste a querer No me enseñas a olvidar, que eso yo no quiero aprender No me enseñas a olvidar, que eso yo no quiero aprender Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, no se enseñas a olvidar, que soy yo quien quiere aprender ¡Gracias! 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 ¡Beso! ¡Beso! ¡Gracias! y mi solidaridad, eso yo no quiero aprender.